Mi vida no es como la de cualquiera, he tenido mis problemas, Hash Mev, Cocaine, Dila Wit me daba energía para ponerme antes del Eccion, el pasamontaña Atracando el chabolo y después corriendo hacia la Gilection, propia cabaña Policia anda cava me persigue, y la esposa del jefe me acompaña a la pirámide grise En el playback 2007, Gilection actuando por primera vez en el cine El boss y el hase, DNA y dosis vinieron más tarde, faltaban todas las tardes Pero no pasaba nada, éramos jóvenes, ambientes como leones Una life llena de ilusiones, la tuya llena de alucinaciones Bitch, tráfico de drogas como Al Capone, la primera vez con solo catorce Delante del portón al Mike Knight, en estos tiempos yo solo andaba contortando venta Nike Sin caco o caco huevo, en la Jock R o Sendabike Ahora con marca de alta calidad, carro elejante en black or white Todo ha cambiado pero aún sigo teniendo los recuerdos que me recuerdan hacia el mínimo Ya me hizo grande, es un mecanismo Como bebiendo un litro con los compis en sitios abiertos como tu novia Me está llenando el buzón de mensajes del Nokia Y una vez quedé con ella y me dijo que no tiene novio La estabas llamando y ella te bloqueo por el mobile phone Esto lo que hay te bebes té chico lila A ella van los hombres que respiran THC y nicotina Después de un gramo de cocaína, te creíte Rambo y agarraste el cuchillo de la cocina Pero mira, Amstap chico está con vida y manda a tu querida hija de puta a trabajar en aquella esquina Y sé que le pusiste los cuernos a tu señora con una prostituta cerca de la tunara A mi no me engaña esa falsa cara que tiene tu mano Digo que tiene en tus manos la cara que tiene es más falsa que la historia de los humanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!